Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. Saludamos cordialmente al público de los países miembros del INSS. ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien Manuel, muchas gracias. Les invitamos a que nos acompañen con lo más importante de la educación, la ciencia y la cultura de Latinoamérica. Hola señor presidente, bienvenido a su segundo ciclo escolar. El pasado 18 de agosto, el presidente licenciado Enrique Peña Nieto llevó a cabo la inauguración y entrega de tabletas en la Escuela Primaria Isidro Favel Alfaro, en el Estado de México. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están contentos de regresar a clases? ¡Sí! 26 millones de niños como ustedes están regresando hoy a clases. Son muchos, ¿verdad? Pero qué bueno, qué bueno que tengamos un gran número de niños preparándose, formándose, recibir una educación de mayor calidad y les deseo mucho éxito. Aquí van a recibir ustedes útiles escolares, el gobierno del Estado también tiene un apoyo para ustedes en un paquete básico de útiles y en próximos días van a recibir una computadora. Acompañado por su esposa Angélica Rivera de Peña, por el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y el secretario de Educación, Emilio Chuaifet, proporcionó dispositivos digitales, así como útiles escolares a los alumnos de primaria. Los niños de quinto y sexto de primaria en el Estado de México, en el Distrito Federal y en Puebla son los estados que este año van a recibir computadoras. Más de 700.000 computadoras se van a entregar a niños y a los alumnos de estudios. Como cada año en lo que va del sexenio, la entrega de tabletas tiene la finalidad de ampliar la cobertura educativa y mejorar las herramientas académicas, así como de modernizar la infraestructura y el equipamiento de centros educativos. Educar, transmitir conocimientos a nuestros niños y jóvenes y asegurarnos de que estos niños con estas herramientas puedan tener un mejor futuro. 709.000 tabletas se han entregado en seis entidades de la República. Antes de clausurar el evento, el presidente Enrique Peña Nieto exhortó a los alumnos a aprovechar las oportunidades académicas y puntualizó que son los niños quienes están moviendo y transformando a México. En los últimos años, la migración de centroamericanos a Estados Unidos se ha incrementado, de tal manera que es una prioridad atender las causas que la provocan. El comisionado de los derechos humanos en Honduras, Roberto Herrera, hizo un llamado urgente a Centroamérica para estructurar un plan dirigido a enfrentar las causas que originan la migración infantil hacia la frontera sur estadounidense y aplaudió la decisión de los presidentes de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras al afrontar juntos esas causas. Desde ese punto de vista se ha llenado un gran cometido, pero ahora lo más urgente es estructurar ese plan para Centroamérica y determinar cuándo y cómo se va a aplicar. Enfatizó la inseguridad, la violencia intrafamiliar, el narcotráfico, las pandillas, la pobreza, la exclusión y la necesidad de reencuentro de las familias son algunos de los detonantes de la migración de niños a Estados Unidos, según Herrera. Por ello, exhortó a la región a abordar la crisis de inmigración desde la perspectiva de la seguridad humana que se centra en la dignidad del ser humano y en el mejoramiento de la calidad de vida. El torogós es una peculiar ave que por ser inadaptable al cautiverio y representar la unidad familiar, al cuidar a sus crías en pareja, fue declarada Ave Nacional de El Salvador en 1999. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O bien, escríbanos al correo horizontelatinoamericano arroba ilse.edo.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Música 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 ¡Gracias!